LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Cada vez es más evidente, señor presidente Luis Abinader, que usted aparentemente no se deja aconsejar de nadie, que usted no escucha a los que escuchaba cuando estaba en campaña, que usted no escucha a aquellos que lo convirtieron en presidente, que usted no escucha al pueblo que está facultado realmente para decidir de manera soberana lo que quiere o lo que no quiere en un país siempre, lógicamente, dentro de lo que se establece en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna o Ley de Leyes o las distintas leyes y reglamentos que rigen nuestro comportamiento como nación, como un conglomerado de personas que somos quienes realmente conformamos el Estado. Usted, señor presidente Abinader, no escucha a aquellos que escuchaba durante la campaña. Usted no escucha, señor presidente Abinader, a aquellos que lo hicieron presidente. Usted ha fracasado como gobernante. Ha fracasado en salud. Ha fracasado en educación. Ha fracasado en energía. Ha fracasado en el servicio de agua. Pero, sobre todo, ha fracasado en aquello que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Usted, su gobierno, en menos de dos años, ha fracasado en lo que tiene que ver con salvaguardar nuestra frontera. Usted ha dejado que el Estado, que el país, que la nación, que nuestro territorio, todavía esté más lleno de indocumentados. Si bien es cierto que no es un problema nuevo, el problema es que usted prometió resolver y, lamentablemente, ha vendido más nuestra nación que aquello que venía siendo la realidad en los gobiernos, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como el PRD. La República Dominicana es una nación absolutamente entreguista y su gobierno es corresponsable de esa situación que cada día preocupa más a los dominicanos. Esta situación, este fracaso en la economía, estas mentiras, pero, sobre todo, ver como uno de sus ministros, que es Lisandro Macarrulla, todavía pertenece a su gobierno y usted no ha tomado una decisión que tarde o temprano va a tener que tomar, o de lo contrario, serían muy, pero muy impredecibles las consecuencias que podrá traerle a mantener a Lisandro Macarrulla embarrando día tras día a su gobierno. Aparte de los vínculos que se han atribuido al mismo en un horroroso caso que está en la justicia y que mantiene preso a Jean Alain Rodríguez, aparte de eso, fue este funcionario, Lisandro Macarrulla, aquel que dijo que los perremeístas no podían ir al poder porque no tenían preparación académica. Resulta y viene a ser que los popis de los cuales usted se ha rodeado, aparte de toda esa cuadrilla, esa camarilla de personas vinculadas a Hipólito Mejía, tanto entre los popis vinculados al CONEP, al Consejo Nacional de la Empresa Privada, también a la Asociación de Industriales de la República Dominicana, a ir entre esos dos grupos de los macromegamillonarios de la República Dominicana, la oligarquía, a la cual usted también pertenece, aparte de ese grupo, también el grupo de Hipólito Mejía y aquellos que usted ha llevado también a su gobierno son los que lo han hecho fracasar, no son los guau guau, como dice el pueblo del PRM, son los popis que usted llevó, justamente aquellos que lo han llevado a este horroroso fracaso que ha resultado ser la presidencia suya o su periodo constitucional en la presidencia. Parece que usted no se da cuenta de que una reelección o por lo menos una repostulación es algo absolutamente inviable en medio de este desastre que ha resultado ser su gobierno. Y tenemos que decírselo a aquellos que lo llevamos a la presidencia y que todavía somos aquellos a quienes nos duele habernos sacrificado tanto para que usted al día de hoy fuera presidente. Ver este tollo, ver toda esta corrupción y que usted siga apañando toda esa corrupción es algo que para nosotros es horroroso, pero sobre todo preocupante. Ver cómo se sigue jugando con la niñez, cómo se sigue jugando con el dinero del pueblo, ver a una Gloria Reyes todavía en su gobierno, decir que ya el caso del robo de las tarjetas es un caso cerrado y quién le ha dicho a esta señora que eso le corresponde a ella, le toca a la justicia determinar si es un caso cerrado o no lo es. Toda esta evidencia de que su gobierno sigue protegiendo a los corruptos es algo que hace absolutamente inviable una repostulación y mucho menos una posible reelección. Haberle fallado a las bases del PRM, haber utilizado a República Dominicana, utilizado más de la mitad de los votantes del país, arriesgarlos, dejar, invitar, fomentar que se arriesgaran a asistir a las urnas en medio de uno de los peores momentos de la pandemia, algo que costó enfermedad, millones y vidas de dominicanos para hacerlo usted presidente y traicionar a ese pueblo, traicionar a esas bases y reírse de esas bases de nuevo con esta convención que en este fin de semana ha de refrendar solamente al dedillo como Trujillo, como Balaguer, como Danilo Medina y como Leonel Fernández e Hipólito Mejía, al dedillo dejar a los mismos que han traicionado a las bases del PRM. Todo esto es lo que va a sacar al PRM y a su grupo del poder, que no le quepa la menor duda, señor presidente, y todavía se lo repetimos a ver si usted abre los ojos. Todavía usted no ha cumplido dos años y su gobierno aparenta ser un gobierno en los últimos meses de un periodo de cuatro años cuando la gente pide a gritos la salida del poder y otro no se atreve a decírselo, señor presidente. Al contrario, aquellos que realmente nos atrevemos a tratar de abrirle los ojos recibimos los embates y las amenazas de parte del sector de prensa oficial de su gobierno. ¿Acaso es que usted se va a seguir haciendo el sordo en torno a la situación desatada por la subdirección de prensa de la presidencia en Santiago? ¿Atreverse a amenazar a un medio de comunicación? ¿Atreverse a amenazar al propietario de un canal de televisión para que no se diga la verdad? ¿Atreverse a un director de una institución de Santiago a ofrecer dinero para que se despida al director de prensa de un canal de televisión? ¿No va usted, señor presidente, a tomar la decisión que tiene que tomar con esos funcionarios? ¿Va usted a dejar que esa situación siga embarrando su gobierno? Algo, prácticas que solamente se recuerdan en la dictadura de Trujillo, en la dictadura de Balaguer, en las malas prácticas de Hipólito Mejía, las malas prácticas de Leonel Fernández, las malas prácticas de Danilo Medina, entonces usted está imitando todo lo peor de aquellos que nosotros intentamos sacar del poder? ¿Va usted a dejar que esa situación desatada por la prensa gubernamental de Santiago llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Que va a llegar si usted no toma la decisión que tiene que tomar con esos funcionarios inútiles? ¿Va usted a dejar que llegue a la OEA, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Que la Sociedad Interamericana de Prensa tenga que realizar un comunicado internacional, una resolución, porque usted no toma la decisión que tiene que tomar con esos funcionarios de prensa gubernamental en Santiago? Si usted no toma las decisiones que tiene que tomar, no van a poder evitar un escándalo internacional por violaciones a los derechos humanos de su gobierno, de funcionarios de su gobierno e incluso periodistas acólitos, periodistas que estuvieron al servicio de la mafia de Danilo Medina, al servicio de la mafia de Corazán, cuando era el director, el administrador Silvio Durán, al hermano, sirviendo al hermano de Silvio Durán, y ahora son aquellos que toman decisiones en la subdirección de prensa de Santiago? ¿Usted va a dejar realmente que ese escándalo antidemocrático, anticonstitucional e ilegal llegue a nivel internacional? Porque va a llegar a nivel internacional si usted no toma las decisiones que tiene que tomar. Todo tiene que tener un límite, señor presidente. Y está dejando usted que el límite llegue y va a embarrar internacionalmente su gobierno. Este es un fin de semana en que este domingo se lleva a la práctica esta convención impuesta a la brava también por la cúpula gubernamental del PRM que ahora está en el gobierno. Va a traer un divorcio posiblemente insalvable entre las bases del PRM y la alta cúpula que ha resultado ser una verdadera traición al pueblo dominicano. Tal vez las consecuencias que de inmediato va a tener este tipo de situaciones le abran los ojos o le hagan a usted meditar un poquito. Está a tiempo de evitar los problemas, señor presidente. Ojalá que lo entienda ahora que todavía posiblemente esté a tiempo. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo, Luna TV RD y Luna Azul TV. No dejes de suscribirse a ellos, si así lo desea, y marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Del mismo modo que les invito a hacer uso democrático, pero sobre todo respetuoso de las secciones de comentarios de nuestros canales en YouTube. Del mismo modo, les estoy invitando a todos a buscar nuestra página web. A través de la misma se emite toda nuestra programación de 24 horas en tiempo cuasi real en HD por medio de la dirección www.lunatv.do. Como de costumbre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.